¿Merizan wa Gocha o Nomi 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 A ver, dos formas enteiro primero piensa en la forma ente del verbo nomu nomitei mas no chicos vayan a ver las diapositivas de la forma ente si es necesario pueden ayudarse siempre por el material nomu es un verbo que termina en u y habíamos dicho que este tipo de verbos en su forma ente tiene una característica ¿no? quitamos esa ajá, exactamente nomde quedaría informente que ahora bastaría solamente añadirle el auxiliar nomde imas nomde imas entonces toda la frase toda la diez merizan wa cocha wa nomde imas cocha cocha o cocha o nomde imas ok cocha cocha es té cargado té oscuro cocha es el té el marrón el normal el estándar por así decirlo se entiende a no especificar cuando no tenemos la tipología de té y utilizamos ocha 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 ahora sí bien y vamos con la última 11 mary san wa nani yosh temasta hablando por teléfono cuando antes antes de los teléfonos celulares les escribí el verbo debajo aquí es denwa denwa o kakeru esa es la construcción que utilizamos para decir hablar por teléfono en japonés denwa o kakeru mary san wa denwa o kakeru mary san wa denwa o kakeru mary san está hablando por teléfono so desu i desu ka i desu shitsumong ari masu ka bien vamos a continuar entonces a ver otro punto no que íbamos a ver en estas diapositivas de la semana anterior era la parte de descripción sí, sí adelante antes de cambiar de tema yo sí tengo una duda ajá los dos verbos que denotan existencia entonces son aquellos que habíamos aprendido al inicio al inicio los primeros verbos que habíamos visto antes de ver los verbos de por sí vimos estos verbos por ejemplo para decir hay un libro habíamos dicho hong-ga-arimas hong-ga-arimas que en este caso sería la conjugación del presente del verbo aro y en cambio el verbo iru lo habíamos encontrado también para decir por ejemplo tengo un amigo tomodachi ga-imas también para expresar no solo la existencia de cosas sino también la posesión de seres vivos entre comillas suena un poco extraño decirlo así en español pero el hecho de poseer por ejemplo de tener un amigo o tener un hermano o tener una hermana lo utilizábamos también con el verbo iru o también con el verbo aro dependiendo de si era ser vivo o no entonces estos eran los únicos dos que forman parte de esta primera clasificación es la existencia ok es que pensé que estaban como en la clasificación de te iru entonces me confundí muchísimo en realidad el auxiliar que vemos en te iru es justamente este iru iru exacto es el iru como auxiliar pero ajá si es que si lo había entendido como auxiliar pero no entendía porque estaba en la clasificación o sea me confundí porque se tenía que usar también o se podía usar en la forma te iru pero no entendía el iru si estaba como auxiliar no aquí es más en cuestión de que por ejemplo la parte de la clasificación nos ayuda para entender bien cuando encontramos o creamos nosotros nuestro formente iru de los verbos en esta primera parte es bastante fuera de lo común encontrar esto en su formente iru o sea es como que no estoy ni siquiera seguro que exista de por sí o sea por eso les dije no esta primera parte téngala aquí no es solo informativa porque no la encontramos como que no prestemos solamente atención a los verbos del segundo grupo semántico y a los verbos del tercer grupo semántico ok no porque la primera es como que solo la encontramos así no aru iru y ya está o sea gaaru gairu o como auxiliares por ejemplo es la única forma pero lo más importante era aprender y comprender bien la escritura de los verbos pertenecientes al segundo y tercer grupo ok arigato alguien tiene alguna otra duda antes de continuar bien bien ok entonces la tercera parte el último punto era esta estructura que íbamos a a a practicar y ver cómo describir cómo describir en este caso algo físico una descripción un poco más mirada a lo físico entonces tenemos aquí esta situación esta diapositiva dice el título ana san wa kami ga nagai desu ana san wa kami ga nagai desu tenemos aquí para describir a alguien que tiene el cabello largo podríamos decir ana san no kami wa nagai desu no el cabello de ana kami es cabello nagai es nagai es largo si recordamos los adjetivos que vimos en clase nagai aparecía no hay entre entre el vocabulario si no me equivoco es largo no significa largo entonces tranquilamente nos vendría natural para nosotros a estas alturas describir una frase de este tipo con la partícula no y ya luego el adjetivo en su forma descriptiva pero en japonés va a sonar mucho más natural si cambiamos un poco la estructura de esta parte y diríamos ana san wa poniendo primero la persona de la cual se va a describir tal cosa la ponemos ahí en realce con la partícula wa kami ga nagai des kami lo que se describe de la otra persona el cabello en este caso marcado con la partícula ga seguido de la descripción nagai des este tipo de estructuras es bastante común este segundo tipo de estructuras es muy común para describir cosas sobre todo dejando de lado la primera estructura que es un bastante básica de por sí es mejor utilizar la segunda cuál es la la estructura de por sí acá tienen aquí tienen por ejemplo la la persona la persona de la cual se describe se marca con el sufijo san y la partícula wa por ejemplo en mi caso gustavo san wa gustavo tiene los ojos pequeños por ejemplo gustavo san wa aquí va la parte del cuerpo que se quiere describir me es ojos mini es orejas te son manos asi pies y todo el resto de lista lo tienen en el documento que les he compartido hace unos hace unos instantes también en déjenme ver no sé si se los compartió ustedes o me equivoqué ok no se los voy a compartir tengo este documento este documento con las partes del cuerpo cara si lo están viendo este documento reúne las principales partes del cuerpo entonces lo pueden utilizar justamente para complementarlo con esta clase del día de hoy no que es la descripción física todos los elementos que van antes de la partícula ga o sea gusutabo sanwa yo dije me ojos me ga y ya luego decimos si son grandes pequeños etc etc ¿no? tienen aquí la gran mayoría de partes del cuerpo escritas en kiragana y si se contempla el uso de kanji también mantienen el kanji entre paréntesis así que la clase del día viernes no la grabé nadie me se acuerde y yo me olvidé por completo así que no hay grabación Hugo San lo siento entonces ahora se los publico y por favor háganme el favor de leerla para el día de mañana que lo tengan si quieren imprímenla o copienla pero tenganla para poderla utilizar entonces ¿cuál es la forma que utilizamos de por sí? va a quedar la persona marcada de wa el objeto que se quiere describir seguido de la partícula ga y ya luego podemos decir oki grande chisai pequeño kawaii bonito ¿no? por ejemplo para decir que esa persona tiene no sé las orejas bonitas por ejemplo ¿no? ¿cómo quedaría? ¿cómo podríamos describir? Ana san wa mi mi ga kawaii des exacto Ana san wa mi mi ga kawaii des y así sucesivamente podemos ir escribiendo ¿no? de acuerdo al documento de por sí ¿no? de acuerdo al documento que tenemos en Classroom ¿y ves acá? ¿alguna duda hasta ahora? comentario yo tengo una pero se la digo al final de la clase vale déjame que les comparto enseguida el documento quiero que se me vaya a pasar si no otra vez nos atrasamos con las diapositivas ok deberían recibir todos ahora una notificación de Classroom ok bien entonces ahora ¿qué sucede cuando queremos describir cosas puntuales como por ejemplo esa persona es alta o esa persona es baja o esa persona es delgada ¿no? etcétera etcétera ese tipo de descripciones en japonés son unas construcciones no no se utiliza de por sí una solo un adjetivo sino una construcción adjetiva ¿qué quiere decir esto? frases pequeñísimas frases entonces para decir que alguien es alto es sega takai sega takai konohito wa sega takai des esta persona es alta ¿no? meri san wa sega takai des meri es alta ¿no? sega takai es un adjetivo en i una construcción adjetiva con base de adjetivo en i entonces toda la construcción va a estar sujeta no a una conjugación de adjetivo de tipo i para decir que una persona es baja de estatura vamos a decir sega hikui sega hikui para decir por ejemplo que alguien es inteligente se utiliza la construcción atama gai atama que es cabeza de por sí gai ¿ok? como buena cabeza ¿no? buena cabeza traducción no inteligente seria ¿ok? hi eso por favor tenganlo en cuenta captúrenlo también si desean entonces solo son estas tres expresiones o hay muchas más no no hay más además de hecho les voy a ir compartiendo otro documento y otra más claramente podemos jugar con estas ¿no? en un inicio por ejemplo si queremos decir que tal persona no es inteligente nos vamos a autorizar la base ¿no? a tamagai pero transformándolo al negativo ¿cómo te daría el negativo? tamaga yo yoku no espere sí casi casi yo ay se me olvidó yokunai 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 no tamagai yokunai ¿no? ahí estamos diciendo que ella persona no es inteligente por ejemplo entonces podemos ir jugando ¿no? para decir no es alto tenemos ¿no? porque a veces sucede que la persona no es del todo baja pero simplemente no es alta ¿no? entonces podemos utilizar también estos ¿no? seigataka kunai seigataka kunai con ojito va seigataka kunai no podemos ir viendo esta situación claramente si quisieramos decir cosas como tal persona es guapo o guapa ¿no? ahí habíamos aprendido varios adjetivos ahí sí se utilizan los adjetivos ahí vamos a decir no kunojito va no kakoyi des ¿no? este este chico kakoyi es un adjetivo que significa guapo de por sí así que claramente lo vamos a utilizar ¿no? con personas que se entienden con el género masculino ¿no? la contraparte femenina ¿cuál creen que es que podría ser según ustedes? no no no, no podemos decir podemos utilizar también el adjetivo utsukushi utsukushi también o también kirei, atención también kirei en este caso para escribir kirei o atención, también últimamente se utiliza bastante la palabra de adopción inglesa que daría también como beautiful para describir o mejor aún se utiliza también la palabra shang shang que viene de si no me equivoco más, no me equivoco del alemán shang lo que significa bello y se utiliza también para describir a las mujeres no es un adjetivo en na en este caso se los escribo en el chat es más, se los escribo aquí quedaría la palabra shang así se escribe usualmente en katakana shang significaría bella hermosa sobre todo para personas que se identifiquen con el centro femenino mujer bonita y desca oye profe una pregunta si si es que ay perdón bueno no sé si si sea así como ya pero por ejemplo bueno no mejor que le mando la pregunta por whatsapp ¿seguro? ok sí porque iba a decir bueno si a las mujeres es con una y a las hombres es con otro este ¿cómo es? por ejemplo ¿a quién es? ¿a quién? bueno no sí se la mando por whatsapp ok está bien está bien solo si no contesto a veces sus mensajes insísteme un poquito porque a veces se me pierden toda la cantidad de mensajes ok chicos a ver mañana vamos a retomar este punto de descripción y vamos a hacer algunos ejercicios les quería recordar que esta hoy día empieza la semana de reinscripción así que no pongamos en riesgo el grupo otra vez porque esto nos va a dar un ataque nervioso y este cualquier cosa que surja ¿no? en cuestión de 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 reinscripción de este tema avísenme por favor ¿no? o coméntanos directamente con el área de cobranzas ¿no? envíenle un mensaje ya saben que cuando lean lean ¿no? pero al menos ya informaron por ejemplo que van a pagar no sé el lunes próximo o no sé cosas de ese estilo o el fin de semana entonces de modo que si hacen el conteo el sábado domingo pues ya ven sus mensajes allí ya saben ¿no? y no directamente van y los expulsan del grupo como ya ha pasado ¿de acuerdo? ok chicos entonces de mi parte es todo por hoy muchas gracias por haberse conectado que tengan un buen inicio de semana y nos estamos viendo el día de mañana matashtá matashtá matashtá